...y no nos engañemos que tenemos 2.200 metros de comunicación. Ese empeño tampoco lo voy a poner demasiado, porque no lo voy a conseguir, pero sí. En 2011 no parece conveniente ponernos ahora... ...pero va a ser disfrutación, o podría ir más de otra manera, pero es una institución imprescindible. Todos entendemos que tenemos que hacer frente a este nuevo modelo de ordenación... ...en base a este papel, mejorado, enriquecido, discutido, debatido... ...pero que todos entendemos que debe ser una prioridad para nuestra comunidad autónoma. Que todos entendemos que hay que trabajar y trabajar ya. La disposición de todos ha sido a trabajar con rigor, con seriedad. Y, bueno, el ambiente ha sido muy, muy positivo. El documento lo recoge el papel, es un documento abierto, lógicamente. Estamos hablando de intentar alcanzar un gran pacto social y político, político y social... ...en una materia sensible como es la ordenación y el gobierno del territorio. Es decir, la ordenación tiene básicamente tres objetivos. Uno, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo? A través de mejorarle la prestación de servicios. Dos, hacerles la vida más fácil, más cómoda, más sencilla. ¿Cómo? Evitando duplicidades, suprimiendo burocracia. Y tres, dinamizar aquellas zonas del territorio que ya han tenido un crecimiento menor... ...para conseguir una mayor cohesión territorial. Gracias. 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 Gracias.